El truco del rey Carlos III para engañar a Lady Di y escaparse con su amante Camilla Parker. La infidelidad del ahora rey Carlos III a Lady Di fue de las más criticadas en el mundo del entretenimiento, y es que es bien sabido que el corazón del monarca le pertenecía a Camilla Parker, por lo que el biógrafo de Diana de Gales reveló el truco por parte del soberano para escaparse con su amante y, así, engañar a la madre de sus hijos. Luego de la muerte de Lady Di por un accidente automovilístico, su biógrafo Andrew Morton reveló que en un principio no se daba cuenta de las escapadas de Carlos III, pero con el paso del tiempo lo descubrió. Carlos rodeaba un programa de televisión con su bolígrafo en el Radio Times, una guía de televisión, por la noche para hacerle creer que estaba en casa, cuando en realidad un Ford Scorp lo había alejado 20 kilómetros de allí para encontrarse con Camilla, señaló Morton. Fue gracias a una entrevista donde Andrew Morton reveló el truco, situación que empeoró la salud mental de Diana de Gales, pues se encontraba encerrada en el palacio. Donde sentía que todo lo que estaba viviendo era una mentira. Diana se sentía impotente, una prisionera del palacio. Sentía que estaba viviendo una mentira, y todos vivían esa mentira, desde el guardaespaldas hasta el mayordomo y el jardinero. Estaba afectando la salud de las personas. En tanto, el mismo biógrafo aseguró que el personal de la realeza sufría de problemas estomacales por el estrés que tenían al tener que mentir a la princesa Diana por los trucos realizados por parte del rey Carlos III para engañarla con su amante Camilla Parker y que no se diera cuenta, situación que salió a la luz, meses más tarde. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.